Tiendo a una situación de stock cero prácticamente, más allá de los reclamos que hemos hecho institucionalmente a los distintos proveedores de este insumo tan necesario por estos días, nos encontramos con que la respuesta es al unísono, en donde se esgrime de que la demanda es extraordinaria y ha superado ampliamente la capacidad de poder poner las marcas de repelente que hay hoy habilitadas por ANMAT a disposición del público en general. Bueno, esto también tiene una repercusión en los costos, que imagino debe ser también otra cuestión que les preocupa. Sí, bueno, la verdad que de repente los costos que se puedan ver incrementados en este producto obedecen algunas cuestiones que entendemos que tienen que ver con razones lógicas, de repente incrementar la capacidad de producción, esto insume que hay que pagar horas extras, hay que poner en marcha una maquinaria para poder llevarlo a cabo con una capacidad de logística también extraordinaria, entonces hay algunos costos que sí se justifican. Pero bueno, estamos asistiendo también a lo que normalmente suele acontecer en situaciones similares a esta, en donde hay gente sin escrúpulos que muchas veces no tienen nada que ver con todo el sistema, que no entienden de la responsabilidad con la que hay que llevar adelante las acciones en estas circunstancias y que de repente, como te decía, a falta de escrúpulos encontramos que hay una variedad de precios que muchas veces no obedecen a lo que citaba recién y que claramente son oportunistas. Coincidentemente, esta situación la encontramos fundamentalmente en los canales que no son habituales, de repente los canales que son habituales podemos llegar a ver que el comportamiento es un comportamiento más racional y que de repente la ocurrencia de precios o el incremento que pueda llegar a ver con respecto a periodos anteriores obedece a razones que son sumamente entendibles y que tienen que ver con la necesidad urgente de poner el producto a disposición. Hay que entender que la situación que nos abarca es una situación extraordinaria y que se está haciendo todo lo posible para poder darle una contención. Cada vez que llega una carga, que ya la carga de repelentes que llega supera la que normalmente se solicitaba o llegaba en etapas anteriores o meses o estaciones del año similares, en donde en el verano o finalizando el verano tenemos normalmente un pico. Te decía, hoy se está haciendo una reposición de stock extraordinaria, pero también estamos viendo que en mediodía estas reposiciones de stock vuelan, el stock vuelve a cero en horas. Entonces, realmente es difícil. Lógicamente, los canales habituales están llevando adelante un tratamiento responsable en función de tratar de que haya repelente para toda la población. Nos consta haber visto que las farmacias están poniendo límites de entrega de manera tal de que una familia no se lleve más de 3 o 4 envases de repelente. Bueno, esto en virtud de, como te decía, tratar de hacer un uso racional y tratando de garantizar que el repelente esté acceso al acceso de la población. Pero bueno, nos encontramos con que la demanda es inmensamente superior a la capacidad de poder reponer a la velocidad que se necesita este insumo.